Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con un cepelazo, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! ¡Estamos sonando! Saludos muy cordial a todos los oyentes de frente a frente. Está nuestra cita diaria con Marino Millán para conversar de fútbol, de deportes, y de noticias en general. Un verdadero placer estar originando en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa, a través de ColombiaSport.net y todas las emisiones que tienen nuestro sonido. A todos ellos, muchas gracias. También saludamos a quienes nos escucharán luego a través del podcast en YouTube y en AVOX, la nueva radio, radio por demanda, frente a frente. Usted nos escucha a la hora que quiera, desde cualquier lugar del mundo. A quienes nos escuchan también en el podcast de ColombiaSports.net. A quienes nos siguen a través de las redes sociales en Twitter, numeral Frente a Frente, en Twitter, arroba Marino Millán, en Twitter, arroba ColombiaSports, en Twitter, arroba Lider Villegas. En fin, a todos, un saludo desde Cali y Bogotá. Hoy, 30 de agosto, saludo muy especial a Pereira, a todos los oyentes que tenemos en Pereira. Tenemos una gran cantidad de oyentes en Pereira, en la querendona trasnochadora y Morena Pereira, que hoy está celebrando su día. Hoy es 30 de agosto del año 2023. Y como siempre, comenzamos con noticias, noticias de última hora. La más importante, creo yo, es la confirmación del negocio de John Solís, 18 años, al Girona de España. En un negocio que se ha hecho con el City Group, lo que indica que ese grupo es el que adquiere los derechos deportivos de John Solís, volante de primera línea en Atlético Nacional, y lo cede al equipo del Girona, que pertenece también al grupo del City. Va a firmar contrato hasta el año 2028. Hay una cláusula de rescisión de contrato de 50 millones de euros. Nacional lo vende por 6 millones de euros. Nacional se reserva el 20% de una futura venta del jugador. Una noticia realmente importante para el fútbol colombiano. Se va este muchacho que, la verdad sea dicha, ha jugado bastante bien, pero bastante bien en Atlético Nacional. Esperemos, esperemos que pueda, como decimos en la calle, pelechar por allá y que no lo tengamos de regreso pronto. Que por lo menos pueda continuar jugando. El equipo de la Girona, he hecho estas cosas, está ocupando el tercer lugar en el campeonato español que lleva tres fechas. Y el técnico es un viejo conocido del pibe. Es Michel, viejo conocido también de James, que lo tuvo como técnico allá en Grecia. Don Marino, usted tiene razón, hoy a las 8.30, hoy, perdón, a las 6.15, Unión Magdalena frente a la América. Santa Marta, algo pasará, ¿no? Que no lo digan su fatio, no sé quién sepa. ¿Qué pasa con ese muchacho? Joycer Osa no está tampoco en la nómina de convocados de la América. No viejo a Santa Marta y América ha tenido problemas en el sector defensivo. ¿Para qué trajeron a ese muchacho? Una pregunta que uno hace. 8.30, vamos a tener Águilas frente al cuadro del Atlético Nacional. Una pregunta para Melino Millán, que vive tan bien enterado. Marino, Iago Falque, ¿al fin qué? ¿Se va? ¿Se queda? ¿Está en España? ¿Qué va a pasar? ¿Fernando o Iago Falque? Pues, jugador que tuvo que atravesar una situación muy jarta, muy complicada, en Cali, a la salida de una práctica. No él, sino el conductor de su camioneta, ¿no? Pero era la camioneta de Iago Falque. Bueno, Marino, de manera que, lo que usted diga, aquí estoy. Gracias, líder. ¿Qué tal, hombre? Pues, hombre, con una temperatura de cuánto tenemos hoy, 28 grados, 29 grados centígrados. Y un cielo aparentemente nublado. Podría ser presagio de lluvia en las horas de la tarde o en las horas de la noche. No tenemos un calor tan sofocante como en días pasados. Sí, hace un par de días, Falque, perdón, Fiasco, el que vivió acá, Falco, Falque le confirmó a la gente de América su deseo de no continuar. Ya se desliga completamente del equipo escarlata. Y a Iago Falque podemos decir si lo sacaron a Chumbimba de Cali. Sí, un término que se utiliza muy por estos lados, no sé si en todo el país, pero lo sacaron a Chumbimba. Y, pues, hombre, la familia influyó muchísimo en su última decisión y ya no pertenece más al equipo americano. ¿Para dónde irá? Pienso que tiene mercados, sino en Europa, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? En la MLS podría ser, en México, no sé dónde. Y esa es la realidad sobre Iago Falque. ¿Qué más le puedo decir, hombre? ¿Qué más le puedo decir así de novedad? Ah, no. Lo de Joey Sosa. Vino a ver jugar como central a Velasco. A eso vino el equipo escarlata. Y un partido que se me antoja no es nada fácil para América. No es nada fácil. En razón, ¿de qué diría yo? De ese equilibrio que hay entre los primeros y los últimos, si es el caso, del fútbol colombiano. Entre los más incompetados y los más aparentemente discretos. ¿Por qué, pues? Un chico le puede hacer daño a millonarios. Perfectamente. Bucaramanga le puede hacer daño a Junior. Perfectamente. Y cualquier equipo le puede hacer daño a otro de los denominados grandes en el fútbol colombiano. Y hay una cantidad de rumores. Esto no para. Ayer dieron como un hecho. No de taquito con Marino. No frente a frente. No colombiasports.net. Que es un hecho que el nuevo técnico de América se llama Leonel Álvarez. Eso es lo que dicen. Yo no tengo como aseverarlo. Ni tampoco descartarlo. Solo sé que hoy el señor Lucas González, en compañía del señor Enríquez, está desde el Banco Americano dirigiendo su equipo para enfrentar al cuadro Unión Magdalena. Pero dicen que es un hecho que Leo será el nuevo técnico del equipo Escarlata. No tengo como garantizarlo y mucho menos como descartarlo. Simplemente me remito a decir que el cuerpo técnico actual, pues ahí está. Con todo el respaldo. Aunque, como siempre lo digo, cuando uno hace las cosas bien lo felicitan. No lo respalda al líder. Sí, es cierto. Pero es que es muy complicado. Uno trabajar con esa espada de dabocles encima. No, tenaz. No, la que le pasó al pobre, cuando digo pobre, encomíllelo, por favor. Químara es. No había empezado ni siquiera cuadrangulares. Y ya le han montado una tonga, la cosa más impresionante. Pues, ¿qué tonga le montaron a ese señor? Entonces, hermano, con el viento en contra es muy complicado todo. Con el viento en contra es terrible. Eso río arriba es muy duro. Ay, hermano, contra la corriente nadar es una cosa bárbara. Ahí sí avanza de para atrás, como diría el filósofo de Uga. Sí. ¿Entiendes? De manera, pues, que es muy complicado. Y los técnicos. Ya lo ha dicho Marino, esa es su profesión. Ellos tienen que aguantar hasta donde puedan y tal. Ah, pero es muy complicado, hermano, que a uno el jefe de uno no crea en uno. Mira, a mí esa vaina, por ejemplo, de envigado, eso sí me tiene alto del suelo. Hombre, y no lo he investigado. ¿Ya lo investigaste vos o no? No, 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 no. Mira, suficiente gallo tengo con América y Deportivo Cali. Suficiente gallo para meterme en otros quilombos. Ah, pero para esto, hermano, sacaron a Alberto Suárez. Para un equipo que ya no le gana a nadie. Para un equipo que está ahí también, en zona de riesgo del descenso. Claro. Caramba. Son cosas que uno no comprende. Es la verdad que uno no comprende. Claro. Como tampoco comprendo otra cosa. Héctor Cárdenas acaba de hacer una convocatoria a la Selección Sub-23 para un torneo que se va a realizar en México. Dos partidos que va a haber con la Selección Mexicana. Es la Selección Olímpica que se denomina, ¿no? Sí, el torneo se va a llamar Revelation Cups Sub-23. Parte de la preparación de este equipo de Colombia Sub-23 que va a jugar el Campeonato Preolímpico a comienzo de año. Ojo con eso. Ya, eso está aquí encima. Es que uno dice, no, es el próximo año. O el próximo año, mijo. Estamos a menos de 48 horas de septiembre. Y en septiembre, la música de diciembre. ¿Ya se acabó esto o no, Marino? Vamos a tener un afán de que se acaben los años. ¿Por qué, líder, hombre? Cogela suave, coge la suave, hombre. No le digo por qué, pero sí. A ver, María. Venga, entonces, hermano. Como que te gusta mucho diciembre, ¿no? A mí me encanta diciembre, la verdad que sí. Pero me encanta más diciembre con plata. Ah, no, sin plata no. Sin plata en febrero. No, 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 eso es durísimo. Venga, entonces, en la lista de Héctor Cárdenas para la Selección Colombia Sub-23, para este partido, estos dos partidos que van a ser en México, no hay un jugador del Deportivo Cali. Entonces, señores de Cali, el tema no solamente es la parte de arriba, sino que está pasando, pues, con los famosos canteranos del Cali. No hay un jugador en la lista. Mira, está David... Bueno, está Camargo. Está Camargo. Ah, pero Camargo es canterano. No, no, no es canterano. Pero es del Cali. Sí. ¿O no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ah, bueno. Ahora... Hay un muchacho de Cortuloá, ¿eh? Hay un muchacho de Steven Alexander Valencia. ¿Quién reclame por eso? Dígame quién. Sí, ¿me explico? Si alguien dice, bueno, pero ¿cómo así que no le llevan jugadores al Deportivo Cali, de la cantera? Dígame alguno, pues. Dígame alguno. Dígame alguno. No hay problema. Pensar que nosotros vivimos esa cantera del Deportivo Cali. No, ¿y la de América qué? Y la de América también. Pues que vos sabes, hermano, ¿y la de Boca? Es que de Boca pasaban a la América. Es que Boca te dio Giovanni Hernández, te dio Frankie Oviedo, te dio Harold Lozano. Y yo no sé cuántos más. Y la del Deportivo Cali ni hablar. América también dio muchos jugadores de su cantera. Comenzando por un Alex Escobar, pues, y de ahí seguir para adelante. No, hoy en día no, viejo. Sí, eso ya. Eso cambió. Hay que reconocerlo. Entonces, la cantera ha sido envigado. Últimamente. Jugadores de Nacional bien interesantes como este muchacho Solís. Que, bueno, por fin se definió esa película. Pues, porque es que, hermano, ayer lo decía, o por lo menos escuché la rueda de prensa que dio el técnico brasilero, el señor Amaral. Y decía, ¿por qué no utilizó a Solís en Bogotá? Es que el cuerpo y la mente tienen que estar en un solo lugar, líder. Cuando vos tenés el cuerpo en Bogotá y la mente en Medellín te jodiste. Sí, pero no solamente es eso, ¿ah? Cuando yo tengo el cuerpo en Cali y la mente en Barranquillero y nada que hacer, mente y cuerpo tienen que estar en el mismo lugar. Sí, pero no solamente es eso. Ojo, ojo, que esa es una respuesta políticamente correcta del señor Amaral. Que no le voy a quitar razón. Puede tener razón. Pero es que cuando tenés un negocio sobre la mesa de seis millones de euros, ¿ya? Los dueños de esos pases en Atlético Nacional, pues hombre, lo primero que dicen es, congéleme al jugador. Sí. No me lo ponga a actuar, no me lo arriesgue, porque donde ese muchacho se tuerza un tobillo, se quiebre una pierna, se lesione. Se le parte una uña. Bueno, hermano, se van seis millones de euros. Claro, claro, pero imagínate. Y seis millones de euros son 26 mil millones de pesos colombianos, mijo. Imagínate una familia presionando por completo, porque las raíces de este muchacho, de Solís, son de suprema pobreza. Y la familia estaba haciendo mucha presión. Claro. Pero muchísima presión, pues es lógico, viejo. Cuando en la familia hay un diamante que te puede sacar de todos los apuros. Que fue lo que le tocó hacer a Junior con Luis Díaz. Hay una cantidad de ofertas que nos llenaban a Junior, y Junior no lo vendemos. Permítame un segundo que tengo una llamada de un buen amigo aquí, hombre, que yo creo que vale la pena que interrumpamos esto. Me responde la llamada del profesor Eduardo Lara. Estamos al aire. Profe Lara, ¿cómo me le va? Marino, buenas tardes. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Primero que todo, muy contento con su llamada de hace dos noches. Cuando usted se me reporta desde su casa y me dice, estoy en perfecta condición, estoy llamando a la gente que se preocupó por mí. Eso sí que me alegró, profesor. A ver que ese mango está caminando otra vez. Muchas gracias, hombre, Marino. Es lo mínimo que uno puede hacer por las personas que estuvieron muy pendientes de nuestra salud y se preocuparon. Entonces, mi señora Paola estuvo muy atenta a contestar algunos de los mensajes, pero sí me leía y me decía todas las personas que se habían comunicado para darnos ese apoyo y ese respaldo de solidaridad que realmente le ayuda a uno y lo impulsa a uno muchísimo. Entonces, tan pronto me dieron la salida, empecé a llamar a las personas que realmente nos habían, habían estado muy pendientes para darles esa parte de tranquilidad también. Así que muchas gracias, Marino. Y sí, vamos empujando. Claro que sí. Acá estamos y vamos para adelante. Claro que sí, profe. Óigame, profe. Hay una cantidad de factores que pueden ser de incidencia para tener unos problemas coronarios. Pero pues los callejeros, los elementales, hablan, digamos, de una mala alimentación, que puede haber un tamponamiento de arterias. Después se habla de excesivo estrés, es decir, una multiplicidad de factores. ¿El diagnóstico o qué le recomienda a usted el cardiólogo o el médico de lo que debe cuidarse de aquí en adelante? Pues Marino, lo primero es lo de la comida. Nos quitaron ya todo lo que usted sabe, lo que nos gustaba de pronto pasar por la calle y comernos una empanadita por ahí. Y usted, y usted, y usted bien mecatero, choricero inclusive. Sí, ya ahora ya no, ya no podemos. El chicharroncito que nos comamos en casa tiene que ser pues ya con todos los cuidados del mundo. Pero ya lo que es en la calle ya va a ser muy difícil, va a ser difícil poderlos tener. El médico dice pues la carnita de cerdo una vez a la semana y esto y lo otro. Pero ya uno en la casa pues tiene mucho más control con el aceite y con todas las cosas que encontramos pues en la calle. Que de pronto te fritan el chicharrón ya con tres, cuatro, cinco días de estar fritando con ese mismo aceite. Entonces complica un poquito, pero ya, ya le vamos a poner cuidado a eso Marino. Claro. Lo que vale en estos casos, como dicen ellos, por eso los taponamientos es el tema de la grasa. Claro. A nuestra edad nos cae mal una guaromática, pero hay que cuidarse. Sí, hay que, hay que, hay que tener ya mucho cuidado con, con, con lo que uno, con lo que uno va a comer, ya en el caso de las gaseosas, que uno toma a veces demasiada gaseosa y esas cosas que, que ya realmente pues no nos van a hacer bien. Entonces tenemos que cambiar los hábitos. Claro. Es lo, es lo, es lo importante acá. Inclusive recuerdo que alguna vez usted pegándole esos chorizos de Don Evaristo, ahí en el Ingenio, me lo colgaron inclusive. Sí, claro que sí, no, y hasta hace como, como ocho días atrás pasé por ahí que, y a, a, se me enteró de chitar a mi padre y de venir a Rimet con mi chorizito, porque pues uno no pierde la, uno pierde la, 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 la mala costumbre. Sí, y imagino, tú sabes que cuando uno se va a trabajar afuera, pues el descontrol de la comida de uno es brutal, porque pues uno come en el primer lugar donde uno encuentra y, y, y allá en, en Centroamérica, en El Salvador, en esa parte realmente no hay, no hay mucho control. Entonces uno mira a la, a los curadores allá y el porcentaje de grasa es, es impresionante, pero ya es, es, es algo cultural, ¿no? Es algo de la, de la región. Bueno, supongo que aparte pues de un régimen alimenticio, de un poco de ejercicio, también le hablan de un reposo, como para todas las enfermedades, un reposo. ¿En cuánto tiempo podría usted estar listo para volver a dirigir, profe? No, acabo de salir de, de consulta con el, con el médico y, y aterrado pues de, de, de ver la, la recuperación como va de, de, de bien y, y toda la respuesta que, que le ha encontrado. Ya me dijo ya, profe, usted tiene 20 días, usted puede hacer todo a su, todo normal, usted ya se puede ir a dirigir, si le sale equipo afuera, se puede ir en el momento que quiera. O sea, bien eso sí, antes de irse para, para hacerle un, un chequeo, eh, si no, lo espero dentro de un mes por acá, nuevamente, para, para hacer un, para hacerle una, una nueva valoración. Pero, no hay, no tiene ningún problema, lo veo muy bien, vaya tranquilo y haga su vida normal. ¿Y el trabajo, cómo estamos, profe? Pues, marino, tú sabes cómo es esto, nosotros, eh, vivimos pendiente de, de que suene el teléfono en algún momento y, y, nos digan, profe, hay esto, le, le interesa, eh, está en disposición, entonces, eh, ahí miramos, ahí miramos, pero, o sea, que al momento no, no, no tenemos nada, marino, y, y ahora, pues, tenemos que esperar, en este momento, esperar que pase un poquito eso de las terapias y, y, y arrancar nuevamente. Es que, eh, a raíz de esto, me puse a recordar, pues, pues, desde que nos conocimos ya hace tantos años, profesor Lara, cuando usted se va a jugar al fútbol, a Argentina, creo que va al Old Boys, en la primera práctica, usted dio tanta pata que le dijeron, no, 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 usted debe ser, es como técnico, más bien. ¿No? Estaba acordándome de eso. Después de una reunión que tuvimos donde nuestro queridísimo amigo ya no está con nosotros, el señor Luis Bianchi, tú estabas con Eduardo Romero, pudo ser un hombre del fútbol, por ahí, todas las cosas me estuve acordando, hombre. Sí, sí, marino, sí, eso, eh, eso fue con, estaba el técnico Carmelo Faraone y el asistente de Carmelo era el, el Bambino Veira en ese momento, el Bambino era, era asistente de, de Carmelo, y, y ellos, inmediatamente terminó la práctica, me dijo, no, cuando, si te dejo acá, tengo un problema, yo no tengo ningún problema, entonces me dijo, no, el problema es que tengo que tener una ambulancia ahí, porque me ha volvido, pero no, pero muy bien con, con todos ellos, la verdad que sí, con, con toda la gente que, que logramos compartir, y uno siempre se acuerda, marino, me acuerdo mucho lo de la carroza, claro, el recuerdo de la carroza en, en Bolivia. Sí, claro, con don Hernando Ángel, hombre, y el amigo Romero era, de que te estoy hablando, Eduardo. En Santa Cruz, eso fue en el dos mil, en el dos mil tres, claro. En el dos mil tres, practicamos al Mundial de, de Finlandia, que fuimos y que probamos el, el cocodrilo, se acuerda que nos dieron el, claro, claro, hombre, claro, en la selección de Livis Arenas, de, de Pablito Armero, bueno, de Guarín, no pudiste llevar a Falcao, no pudiste llevar a Falcao esa vez, que estaba lesionado, pues, ¿qué tal? Falcao no pudo viajar porque se fracturó un, se había fracturado un, un dedo en, en el partido, en el último partido que tuvo de reservas allá en, en la categoría de él, en, en, en Argentina, frente a Racing, justamente. Así que, esperando, Marino, que, que todo vuelva a la, a la tranquilidad y a la normalidad como, como lo estamos esperando y, y contento, pues, por lo que, por los resultados de la recuperación, como, como me dijo el médico ahora. Profe, después de ese excelente trabajo que hizo usted con Reinaldo Rueda, en las selecciones jóvenes de Colombia, nunca más un guiño, una picadita de ojo por ahí de la federación. No, 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 la verdad que, la verdad que no, me he encontrado varias veces con, con el doctor, ¿cómo se llama? Ahora acá en, en el, en el, en el comité ejecutivo de la federación. ¿Quién, Yesurú o quién? Ramón Yesurú o quién? No, no, con Ramón no, con Ramón sí no sé. O con González, o con González. O en los, o en los partidos y, y siempre charlábamos con Don Álvaro, también me encontré con ellos en, en Tulón, porque yo fui a, fui invitado a, a, a ver el, el torneo de estancia de Tulón el, el año pasado y tuve la oportunidad de estar con ellos, con el Profe, Héctor, con todos por allá. Entonces, cuando uno habla con, con ellos siempre, pues, hay de pronto esa, esa, esa buena intención, pero pues en este momento las cosas se están marchando, están saliendo y uno tiene que, que dejar de que las personas que están en este momento hagan su, hagan su trabajo y también puedan mostrar, así como nos tocó a nosotros en su momento haber, haber, eh, haber demostrado sin, sin tener, eh, personas que pronto nos conocieran, sino que, eh, confiaron en ese momento en, en el, en el trabajo nuestro y, y nos dio buen resultado en el caso con, con Ramiro, con Rodrigo, con el Profe Silva, con, con Rey y todo lo demás. Profe Lara, desde la capital de la república lo quiere saludar su buen amigo también, Rafa Villegas. A ver, Rafa. Hombre, Profe Lara, no sabe la alegría que me produce poderlo escuchar y agradecerle mucho a Marino que, que me permita en este contacto. La verdad es que, como dice Marino, nos llevamos un susto, nos preocupamos, pero hermano, el señor nos protegerá siempre, Profe Lara. Muchas gracias, hombre, Rafita, un placer, una alegría, poderte saludar. Ya sabes, acá estamos, acá estamos, sí, pues, se asusta uno porque realmente es, es, es un susto, pero cuando ya llegué a la clínica y, y, y escuché ya los, a los médicos, en, en este caso, eh, que dieron el, el resultado que, que había del taponamiento, que era mejor hacer el, el, el procedimiento, yo le dije que sí, hagámoslo de una vez, hagámoslo de una vez, entonces, eh, así fue, así fue, de, de, de esa misma, de esa misma manera ellos procedieron y la recuperación ha sido excelente, entonces, tranquilos, tranquilos por ese lado. Claro, profe, claro, no, lo estaba escuchando atentamente cuando usted le decía, Marino, que está listo y apto para poder trabajar y, y me duele mucho lo que usted acaba de, de plantear, porque usted le entregó mucho al fútbol colombiano, como otros también le han entregado mucho al fútbol colombiano y hoy son desconocidos por todo el mundo, entonces, eso, eso no pasa en otros países, yo, yo, por ejemplo, veo en la Argentina, ¿no? Esa cantidad de técnicos que han manejado divisiones menores, que han sacado jugadores y que están en comités técnicos y una cantidad de cosas, aquí no, profe Lara, aquí eso no pasa. Bueno, veremos, usted sabe cómo es el, cómo es el tema acá, los que manejan, en este caso, el, el, el tema de la, de la federación, en el momento en que, en que ellos piensen que uno puede serles útil en algún momento, pues, siempre, siempre vamos a estar ahí, porque como digo yo, uno, para la selección, uno nunca se puede, se puede negar, uno es como, como un soldado de la patria, el monte que lo llame tiene que estar ahí presente, pero, pues, lastimosamente, en este momento hay, hay personas que están en esos cargos y, y lo están manejando, entonces, eh, esperar, esperar, eh, eh, Rafita, con con conciencia, con tranquilidad y, como digo yo, la capacidad, el conocimiento de uno siempre va a estar ahí, la experiencia, y el día que lo requieran, pues, lo ponemos al servicio de la selección o, o de cualquier equipo, o de cualquier institución que, que lo requiera. Pues, hombre, profe Lara, que, que, que agradable escucharlo, y le agradezco muchísimo a Marino, le mando un abrazo, un fuerte abrazo desde, desde Bogotá, que no está tan fría hoy. Igualmente de mi parte, profe. Eh, no les alcanzo a escuchar, eh, ¿me pueden repetir, por favor? No, que te agradezco mucho la gentileza, que el señor te bendiga y que siga respirando, profe, ¿qué hace falta? ¿Qué ve? Ahí como que se le cortó la comunicación al profe Lara. ¿Ahora? Sí. Ahora sí te escucho, ahora sí te escucho, Marino. Sí, le decía, profe, que, pues, muy grato poder conversar con usted y felices y contentos de que esté respirando todavía, profe, lo necesitamos por mucho tiempo. Dale, Marino, muchas gracias. A Rafita igualmente, ya saben que por acá siempre estaremos y, y muchas gracias y, y muy agradecido, como digo, a todas las personas que, que estuvieron muy pendientes de, de mi recuperación y, y en esa etapa de, de soledad, de solidaridad con nosotros y, y con la, y con la familia. Muchas gracias y pronto nos veremos, Marino. Cierto. Y Rafa. Bueno, un abrazote, una excelente persona, no, Rafita, y un excelente técnico también lo tiene todo Eduardo Lara. Sí, hombre, pero y qué alegría, ¿no? Qué alegría que, que, que ya haya superado un momento tan complicado porque ese es un momento supremamente complicado. Bueno, Marino, qué bueno. Saludos al profe Lara y a todos, a toda su familia. Vamos a la pausa y retomamos. Me parece bien. Y creo que estos últimos minuticos de, del primer segmento, de la primera media hora, fueron espectaculares con el profe Lara. Espectacular, y mañana, en Colombia Sport, mañana no, en un ratico, en Colombia Sport, vamos a tener de nuevo la entrevista, gracias a Anzupati, para publicarla en nuestro portal, porque la verdad es que fue un muy, muy buen contacto con un hombre al cual apreciamos tanto, Eduardo Lara. Estamos en Frente a Frente, como siempre, como hace siete años, con Marino Millán. En su casa, en su trabajo, en su carro, en el estadio o en la calle, de Taquito con Marino, le acompaña y le informa. Restaurante La Antioquenia. Somos un pedacito de la cultura tradicional paisa en Cali. Te esperamos para que disfrutes nuestros deliciosos platos a la criolla. Sobre barriga, lengua, bandeja paisa, y desayunos típicos. Ven a visitarnos. Estamos en la calle cuarenta y dos, número noventa treinta, sector Valle del Lili, domicilios, trescientos, cuatro once, ochenta y uno, ochenta y ocho, o al tres doce, dos sesenta y siete, veinticinco noventa y nueve. Síguenos en Instagram como Restaurante La Antioqueña. Abrimos todos los días, desde las ocho de la mañana. La Antioqueña, comida criolla y asados. En El Hombre de los Milojos, el periodista y escritor vallecaucano Marino Millán pone a prueba su creatividad y capacidad narrativa en un género literario dificultoso, novela negra. El Hombre de los Milojos, una apuesta agresiva y convincente. Solicítela en el correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com y le llegará a la puerta de su casa. El Hombre de los Milojos Este Halloween, vas a vivir una experiencia única, algo realmente inexplicable. Piñatería Don Roque, tiene todo para la noche de las brujas. Diversión aterradora. Piñatería Don Roque, todo para tus fiestas, con productos y promociones que están hechizados. Toda la magia de Halloween está en Piñatería Don Roque. Siente como tus emociones se despiertan. Piñatería Don Roque, carrera octava 13103, teléfono 602-884-1385. Si te encanta la pizza y lo que más te gusta es combinarla con diferentes sabores, ven a Juanelos Pizza, goles y sabores en Palmira, un lugar familiar donde puedes disfrutar de lasaña, hamburguesas, perros, salchipapas, gratinados, ensaladas y la especialidad de la casa. Pizza en todas sus presentaciones. Juanelos Pizza, goles y sabores. Tenemos promociones permanentes. Encuéntranos en Instagram como arroba Juanelos Pizza 89. Pedidos en Palmira, 317-833-6677. Ubícanos en la calle 37, carrera 22 esquina. Recibimos todas las tarjetas, además de Necky y David Plata. Juanelos Pizza, goles y sabores en Palmira. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratito, con un tinto. El mundo es muy distinto, con un tinto. ¡Ay, la roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Que en Colombia lo que quieras, tomá un café. Tinto, trinto, trinto. Mi colombiano que quieres. Tinto. ¡Ay, eh! Vuela, que vuela, que me lamento. Tinto, tinto. Tomemos café. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja. Águila Roja. Águila Roja. El semillero del mundo del fútbol llegó a Cali. Centro de entrenamiento y captación, Argentinos Juniors, filial Cali. La casa del diez. Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, piso la pregunta Marabona. Ven, entrena con nosotros y fórmate como los grandes. Recibimos niños y niñas desde los cuatro a los dieciocho años. Estamos ubicados en el colegio Pío Doce, carrera ciento dieciocho, número cuarenta y ocho cincuenta y cinco, sur de la ciudad. Inscripciones abiertas, info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce, tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce. El semillero del mundo del fútbol llegó a Cali. Ven y fórmate como los grandes. Fiesta, decoración, la hora loca, piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión, piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava, número trece ciento tres y carrera novena, trece ciento veintiuno, segundo piso. Info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco, ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres. Piñatería Don Roque. De taquito, con marido. De taquito, con marido. Sí, señor. Continuamos. Continuamos. Estamos frente a frente. Nuestra cita diaria con Marino Millán. Siempre de doce del día a una de la tarde, lunes a viernes. Lunes a viernes. Siempre estamos aquí con Marino Millán. Hombre, Marino, una noticia que no podemos pasar desapercibida. Ha sido la muerte de Valdemar Victorino, jugador que estuvo en el Deportivo Cali por allá en la década de los ochenta. Y la verdad es que a mí me ha impresionado, me ha impresionado lo que ha sucedido. Setenta y un años se veía físicamente muy bien Valdemar Victorino, uruguayo. Pero pues leyendo la información y particularmente leyendo el diario El País de Montevideo en su sección deportiva Ovasión, me enteré que Valdemar Victorino tuvo un intento de suicidio y quedó mal. Quedó con muerte cerebral. Se metió un tiro y quedó con muerte cerebral y en las últimas horas pues falleció Valdemar Victorino. Insisto, jugador que pasó por el Deportivo Cali. Sí, uno de los muy buenos goleadores que ha tenido el fútbol uruguayo en su historia. Pasó un año, creo que en 1981 por el Deportivo Cali, si no estoy mal. Sí, marcó tres goles con la camiseta del Cali. Sí, decían que era un poquito difícil. No preciso en qué sentido, pero era un jugador, como suele decirse en el fútbol, jodido, ¿no? Sí, sí, sí. Era jodido. No era un jugador muy alto, de mucha estatura, la verdad. Claro. Pero era un jugador, hermano, de esos que entrompaba, que iba para adelante. Y es uno de los históricos del fútbol uruguayo. Claro, de Nacional de Montevideo. Bueno, ayer pasa la tumba del hombre y una verdadera lástima, un final de esos. No, no, lo que... Y sabes que me llamó la atención en la crónica del diario El País. Es algo que me gustó mucho y que yo creo que tenemos que comenzar a aplicar en los medios. Y es entregarle a la gente líneas de prevención del suicidio y líneas de apoyo emocional. Porque, hermano, nadie sabe lo de nadie. Y hay gente que entra en estado de desesperación y pierde, pierde totalmente la noción de las cosas. Sí, por aquí tengo que comenzó en Cerro de Uruguay. Por ahí en 1969. Luego subo en Progreso. Estuvo en el River Plate de Uruguay, como dicen ellos. En Nacional Uruguayo. Al Deportivo Cali, ciertamente, como lo dije, llega en el 81. Regresa Nacional de Uruguay, 82. En Cagler, de Italia. Estuvo 82, 83. En Nibio, el Sol Boy, de Rosario. 84, 85. En Colón, 85, 86. En Audas, Octubrino, 86. En Liga de Portobiojo, Ecuador, en el 87. En América de Equito, 88. En Sport Boys, 88. Y en Defensor Lima, 89. Difícilmente pasaba de un año este hombre en un equipo. Sí, fue campeón de Copa Libertadores con Nacional, fue campeón de Copa Intercontinental, estoy hablando de Nacional de Montevideo, fue campeón de la Copa Oro con la Selección Uruguaya del 80. No, 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 un tipo con una campaña realmente sensacional. Y, para aquellos que no lo conocieron, o aquellos que lo recuerdan, pues vamos a dar la formación, o el equipo base que tenía el Cali en esa época. Félix Polo, Javier Solarte. Félix Polo era lateral derecho. Jugaban sin arquero, ¿no? Pedrito Sape. Ah, güey, no es que no me lo dijiste. No, no, es que tengo aquí la foto, entonces estoy leyendo la foto. Bueno, dale. Félix Polo, Javier Solarte. Julián Martínez, un cucuteño, ¿te acordás? Zaguero central. Zaguero central. César Valverde. César Valverde. Vive en Tuluá. Vive en Tuluá, César. Horacio Raúl Capielo, que fue el que le marcó el segundo gol a River. A la malla, Capielo, a la malla, decía don... Es la primera vez que un jugador extranjero arranca a celebrar colgándose de la malla. Tenía mallas en el Estadio Pascual y Guerrero, mató un gol con el Deportivo Cali, y arrancó ese hombre a correr, se encaramó en esa malla, como una araña. Entonces, de ahí en adelante, pues, se la montó don Mario Pozo Pozo. Y entonces, cuando marcaba un gol por ahí, a la malla, Capielo, a la malla, Capielo. Sí. Capielo, que fue el que marcó ese segundo gol contra River, primer gol lo hizo Willinson Ortiz. En estos días tuve la oportunidad de hacer una nota sobre Edilberto Riggi, rescaté una entrevista que tenía con él. ¿Cómo te parece? Y luego me puse a escuchar una entrevista que le hizo a Alejandro Apo, en un programa que se llama Con Afecto. Y porque, pues, es decir, Riggi en Colombia no tuvo la trascendencia que tuvo en Argentina. Hombre. Riggi en Argentina. ¿O arquero de River? Fue jugador de Newells, fue arquero de Banfield, estuvo en selección argentina en unos partidos amistosos. Es histórico porque le detuvo el único penal que le detuvieron a Rafael Albrecht, jugador de San Lorenzo. No, en fin, un personaje, todo un personaje. Entonces, estaba recordándolo. ¿Y por qué hablo de Riggi? Porque Riggi era técnico de este equipo. El arquero Pedro Zapi. Abajo, en el mismo orden, dice aquí la foto. Rafael Otero. Hasta cuando lo sentí, lo sentí aquí cerca en Bogotá. Creo que vivía por Mosquera. No sé por dónde andará. Ángel María Torre, el ñato. Juan Ernesto Cococho Álvarez, que ya viajó. Valdemar Vittorino, también se fue. Rafael El Vallenato Agudero, ¿te acordás, no? El Vallenato Agudero, ese era el Cali que... Estuvo en Cali y América, venía de Bucaramanga. Sí, Valdemar fue. Perdón, Rafael El Vallenato, claro. Fue de Cali y América, claro que sí. ¿Y sabes qué? En Nacional de Montevideo, ¿sabes con quién compartió? ¿Con quién? Con Alberto Vica, que fue jugador del Cali también. Con un extremo derecho, dirían ahora. Alberto Vica. Sí, hombre. En 1981. Se fue el hombre, correcto. Nadie sabe lo de nadie, hermano. Bueno. Como el día don Tucho. Anoche estuve en un baile. ¿Cómo así? Ah. ¿Cómo así, na? ¿Qué baile estuve, líder, oíste? Sí. Ese baile que le dio estudiantes de La Plata al Chimón, a Corinthians. No, por favor, te digo. Pero como el fútbol es así, hermano. Cuatro palazos. Sí, me adivinó Corinthians. Cuatro palazos de ese equipo, hermano. Y un dominio absoluto. Y ese Corinthians con un Vanderlei Luxemburgo que estaba era, pero, ¿qué te digo? Pálido. Pálido, correcto. Ahí, hermano, descompuesto en esa raya. Y ese estudiante juegue y juegue. Y el Lolo y el otro y el demás allá. Y Benevete y pelotas en el palo. Y luego ese Casio Ramos que está desde el 2012 como arquero de Corinthians. Se va a pensionar ahí. Ataje aquí, ataje allá. Bueno, eso termina uno. Le entró una sola. La serie uno por uno. Y en penales sí, Friki Morty. Ya. Cuando Corinthians pasó después de semejante baile que le dio estudiantes. Pero no la metió. Metió uno nomás. Y eso hay que meterla, mijo. Y jugó, jugó el colombiano, ¿no? En estudiantes. Alexis Castillo Mayoma. No, 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 no lo recuerdo. Porque vine a ver, vine a ver, a ver qué vi. El segundo tiempo prácticamente. Voy a buscar la formación a ver si voy a pelotas. No, no lo recuerdo. Ahorita no. Voy a buscar la formación porque el pelotas ya había jugado con estudiantes y ya había marcado gol. Y te digo, una intensidad de estudiantes. La cosa más impresionante, claro, un plantel joven, ¿no? Sí. Un plantel joven y muy dinámico. Y con mucho fútbol, con mucho fútbol. Y ese estadio, qué belleza, ese estadio. Ay, que tiene ese homenaje ahí a Carlos Milardo. Tiene esa estatua de Carlos Milardo ahí. Sí, sí, ese es el estadio de la ciudad. Qué lindo, qué lindo estadio, hermano. Sí, ese es el estadio de la ciudad. Porque yo se lo conocí, lo conocí cuando estaba en tablones todavía. Donde me he comido el mejor choripán de toda mi vida. No, no sigas con el choripán. Acordate la conversación que acabamos de tener con el profe. Sí, pero en ese tiempo, hermano, con veintitantos, eso no tenía problema. Ah, sí, pero uno lo paga después. Ah, eso pasa factura, claro. Venga, estudiantes de la plata. No, estuve en el banco, el colombiano. Sí, por ejemplo. Alexis Castillo Manjoma, número diecinueve. Ah, no lo vi, no lo vi, no lo vi. Sí, no, no, estuve en el banco. Ole, está jugando de Ian Verón. ¿Será el hijo de Sebastián Verón? ¿Será la tercera generación o qué? No te sé decir, pero en todo caso, hermano, una intensidad de juego y un fútbol tan, tan interesante. ¿Y cómo remataron al arco? Pero te digo, cuatro palos. Claro que los penaltis fueron dos palos también de estudiantes. Y una atajada de ese Casio, Casio Ramos, pues, que ya está mayor. Bueno, creo que Casio anda por los treinta y seis años. No, pero es que Casio podría aplicar lo de Pedro Zappen todavía, Casio. Sí, treinta y seis años tiene, pero es que lo llevamos viendo todo. Mirá, lleva desde el 2012 a esta fecha, ¿cuántos son? Casio Ramos. Once años lleva ahí en Corinthians. ¿Tiene treinta y seis el hombre? Sí, pues, te digo, no es tan viejo. Pero viejo lleva doce años ahí en ese equipo que ahora maneja Vanderlei y Luisemburgo. Sí, bueno. Pero clasificaron por la vía de los tiros libres del punto penalti. Sí, señor, esa fue la clasificación de ellos. A pesar de semejante baile, no, no, eso fue un solo equipo en la cancha. Ya, ya, sí. Bueno, hoy hay juego Pita y Jono Espina, ¿no? Ah, y Pitor Roldán, Pitor Roldán. Y Pitor Roldán, sí. Vos sabés que Roldán, hermano, es... Ah, gran. No hay nada que hacer. Qué árbitro Roldán, qué árbitro. Sí, sí. Hoy juegan Defensa y Justicia y Botafogo, uno por uno, Jono Espina se la da árbitro, ¿ya? Eh, de ese compromiso. Hombre, anoche, anoche ganó el Deportivo Pasto, hermano. Le ganó a el Once Caldas. Al Once Caldas. Con un gol de Daniel Moreno de penal, pero un penal discutidísimo. Para mí no fue penal. Es que, mira, líder. Ah, te digo, es tan difícil. Hermano, mano de apoyo. Mira. Déjame te termino. A ver, dale, dale. Ahora hay que caerse con las manos en los bolsillos. No existe el brazo o la mano de apoyo. No existe. Tienes que caerte con las manos en los bolsillos. Complicadísimo eso, ¿ah? No existe la mano de apoyo dentro del reglamento del fútbol. Entonces, ¿cómo te cae el líder? Hombre, yo hasta donde yo tengo entendido y me han enseñado los instructores arbitrales, ¿ya? Eso de la mano de apoyo va. Te la cambiaron, líder. Ya no existe la mano de apoyo, te estoy diciendo. Tienes que caer con la mano en los bolsillos. Ah, entonces, hermano, que los futbolistas sean mancos. Te digo, líder. Con la mano en los bolsillos que caerse, hermano. Así te rompas el alma. Y la pelota le pega ahí entre la axila y el brazo, qué sé yo. Pero pues si un pedacitico de la circunferencia toca el bar. Le dio en el hombro, le dio en el hombro esa pelota. No me joda, no me joda, no me joda, no me joda. Muy duro, muy duro. ¿Escuchaste el reportaje que le hice a Borda sobre ese tema del bar? Gravísimo lo del tema del bar. Pero es que mira. Me dice Borda, me dice Borda algo que me parece que es grave, muy grave. El bar, en el bar, o mejor en la federación, en la comisión arbitral, nombraron un instructor de bar. Es decir, la persona que maneja el bar. El que sabe, el que nombra a Millán, el que nombra a Piolo, el que nombra a todos para que vayan a hacer bar. Y me dice Borda, el tipo no tiene la menor idea de la intención de funcionalidad del bar. Es decir, cuándo el bar debe intervenir y cuándo el bar no debe intervenir. Y como él no tiene eso claro, pues lógicamente sus alumnos tampoco lo tienen claro. Es su primer punto. Segundo punto que me dice Borda. Mira, en todos los países de Sudamérica, en todos, ya hay una capacitación permanente a los árbitros del bar porque hay un sitio donde se hace la simulación de los partidos, donde se estudian las situaciones que se presentan en los partidos. En Colombia eso no lo hay. Entonces estos muchachos que están nombrando el bar y los nombran porque, hombre, tecnológicamente los jóvenes saben manejar más las herramientas, pues los llevan allá y ellos llegan allá, hermano, totalmente grises. Llegan allá, se sientan y sobre la jugada tienen que comenzar a tomar decisiones. Pero líder, le acepto al señor Borda su crítica. Pero la decisión final sigue siendo del árbitro. Correcto. ¿Entendés? Correcto. Y el árbitro se rige por el reglamento y el reglamento descartó las manos de apoyo. Pero como los árbitros hoy, los árbitros hoy se están lavando las manos, los árbitros hoy no quieren tomar decisiones, entonces todas se la echan al bar. Y ahí estamos con las consecuencias que tenemos. Por eso Roldán seguirá siendo el mejor. Entonces, dice Borda que ponen un tipo que no tiene idea de esa vaina. Pero ¿por qué si en Colombia tenemos el considerado por la Conmebol, mejor bar de este continente que llama Nicolás Gallo, no ocupe esa posición del imberbe que tienen ahora? Porque no es de los afectos de la comisión arbitral. Entonces, jodámonos. Hermano, eso manejado de esa manera. Eso manejado de esa manera. Hermano, nos tienen los líos que nos tienen. Ahora, yo quiero pensar que los líos son de interpretación, de desconocimiento y de malas decisiones, como dicen por ahí. Que no esté pasando lo que acabo de leer pasó en Bolivia. ¡Ojo con eso! Terrible eso, ¿no? Terrible. ¡No te digo más! Yo sigo pensando que la última decisión es del árbitro. Pero también ese bendito reglamento con tanto perendén que yo te digo, qué complicado. Pero ¿cómo va a ser que ya no exista la mano de apoyo, pues? Yo tengo que caerme con las manos entre la pantaloneta, cogiéndome aquellas. Con las manos en los bolsillos, yo no sé. Pues no, 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 hermano. No, no, no. Está muy complicado. Muy complicado. Sí, no. Complicadísimo. Y esos tipos que hacen esa reglamentación, darle el problema de que nunca jugaron fútbol, ni jugaron con tierra. Esto va a ser muy complicado. Sí. Ella ha jugado fútbol, sabe, hermano. Uno tiene que utilizar las manos para saltar. Sin jugar fútbol, sin jugar fútbol, líder. Te enredas y te vas para el piso, que es lo que sacas, lo que pones por delante. Las manos. Las manos para no golpearte la jeta, hombre. Para no romperte la jeta ni las ñatas, hombre. Lo primero, las manos, sí, claro. De cualquier actividad. Este tipo da la impresión de que no jugaron ni con tierra. Te pisan los cordones. ¿Qué es lo que uno se le acera siempre, hermano? Las plantas de las manos o los benditos codos, porque es lo que sacas para protegerte el rostro. Sí. No, ya no, hermano, de apoyo, no. No, no, ya no. En todo caso, pues, y hubo protesta de Sarmiento y de, bueno, pues no va a pasar nada. Venga. O sea, usted no me ha dicho nada. ¿Usted qué es? ¿De qué? De la torcida. ¿Qué pasó con la torcida? No me ha dicho nada. A ver. Rafinha. Sí. Va a reemplazar a Vinicius en la selección brasilera porque Vinicius se lesionó. Y es una baja, claro que Rafinha es un gran jugador, ¿no? Sí, eso juega bien. Pero Vinicius ha estado en su... Ha tenido su buncito ahí en Real Madrid. Brasil va a enfrentar a Bolivia y a Perú. Porque ya esto se vino encima. El 7 de septiembre juega Colombia frente a Venezuela en Barranquilla. Líder, ¿cuándo te va a dar la gana de dar a conocer esa berraca convocatoria de Colombia que todo el mundo le está dando, menos vos, hombre? Mira, en primer lugar, yo no soy el que doy la lista. La lista es la del señor Lorenzo. Y yo no tengo ese teléfono, yo. No tengo ese teléfono, entonces tampoco. Hermano, yo ya me tiré al dolor, como decís vos. Ya, sí, sí. Ya me dijiste quiénes están encabezando la lista, entonces, ¿qué me vas a poner a obviar? Sí, claro. Para mí me interesa ante la lista de Héctor Cárdenas. La cantidad de jugadores que no conozco, entonces ya me toca ponerme a investigar, ¿ya? Es un motivo para que yo amplíe conocimiento de jugadores. ¿Qué selecciones han dado la lista, Dani y Daniel? Todos. De convocados, ¿quiénes? A ver, decime, Dani, ¿qué selecciones han dado esa lista? ¿Qué te pasa? Me estás dormido. Chile, Bolivia, Venezuela. En Brasil ya dieron la lista de convocados. Faltar Argentina y Uruguay entre las más importantes y Colombia. ¿Cómo te parece, don líder? Sí, ¿no? Y Colombia que la van a dar es que el miércoles. Ah, que la den cuando quieran. No, que ese jueves dijeron también por acá. Ah, qué vaina. Que la den cuando quieran, hermano, pero ¿cuál es el problema? ¿Ah? Si por darla primero vamos a clasificar, entonces que la den primero. Si para clasificar la damos de últimos, o después de que hagan los partidos, que lo hagan así. Claro que soy honesto contigo y con los oyentes. Soy honesto contigo, decía un tema por ahí. Y lo digo hoy 30 de agosto del 2023. A ver, contá. Le tengo fe a Lorenzo. Ah, bueno. Y vuelvo con una frase. Nos podemos encontrar perfectamente con un escalón. Cuando digo un escalón es porque, hermano, nadie lo tiene en el marcador en la Argentina. Sí. Nadie lo tiene en el marcador. Y hay que ser claros. Y lo nombraron, ganó Copa América, ganó Mundial. Y ojalá tengamos acá un escalón en Lorenzo, que no tiene realmente un palmarés brillante. Taque, taque, que dirigió, que por aquí, que por allá, que no sé qué cosa. ¿Y qué tal que nos resulte un escalón aquí? Yo le tengo fe a mí hoy, le tengo fe. Con toda sinceridad. Sí, yo creo que tiene jugadores. Y además, en los partidos de preparación, en los partidos amistosos, en las fechas FIFA, Colombia ha dejado una muy buena impresión. Ha jugado bien. Sí, claro. De manera que, sí, que esperar. Pero le creo al hombre, le creo al viejo. Sí, sí. Que no es, es decir, a ver, yo miro es el Mundial. Te lo repito, ya te lo dije. Yo pienso es en el Mundial. Yo en clasificación ya no pienso más. En eliminatoria me da igual. Porque es que tenemos que ir, viejo. Me vas a decir, cuando tenemos siete oportunidades de diez elecciones, no vamos a ir. Ahí sí, como les dije ayer a mis colegas de Wynn, si no clasificamos a este Mundial con siete oportunidades, dediquémonos al tejo o al sapo. A la hípica. No jodamos más con eso. Pero yo te lo dije ayer. Entonces yo no le voy pelota, no le voto corriente tanto a la eliminación. Para mí es lo que hagamos en el Mundial. Porque sí, de algunas federaciones, vamos al Mundial, viejo, sacan pólvora y sacan de todo y hacen desfiles. No, la pregunta es, ¿a qué vamos al Mundial? Y si vamos a un Mundial nosotros, como tenemos que ir, estamos obligados, tiene que ser mínimo un quinto lugar que fue el que alcanzamos. Para mí lo que uno ha hecho tiene que repetirlo. Hay que repetirlo, o está obligado a repetirlo. Sí, así es. Así es. Pero te repito lo que te dije ayer. Lo mismo están diciendo en Perú, lo mismo dicen en Chile, lo mismo dicen en Paraguay, lo mismo dicen en Venezuela. Pero ellos no han sido quintos de un Mundial, viejo. Ah. ¿Me entiendes? Nosotros sí fuimos ya quintos de un Mundial. Entonces, mínimo, tenemos que ser quintos de ahí para abajo, para mí es fracaso. No, no, y es que tenemos los jugadores, hermano. Tenemos muy buenos jugadores. Claro que siempre los hemos tenido. Sí, claro. Siempre hemos tenido buenos jugadores. ¿Qué hacemos? Óyeme, esta noche Deportivo Pereira Palmeiras, ¿qué? ¿Qué te voy a decir, líder? ¿Que van a penales o qué? Por favor, honor. No, no, sin humor negro. Aquí el del humor negro es el politólogo. No, yo soy optimista. Yo soy optimista, pero hermano, pero no me desfaso en el optimismo. Esta mañana me llamaron de Tutogol. Tutogol es un muchacho. Yo no soy, yo no soy, a ver cómo se diría. Yo no soy honorico. No soy honorico. ¿Me entiendes? Sí. Yo soy totalmente realista. Y honorico es el que lleva los sueños a la realidad. ¿Me entiendes? Onírico. Onírico. Dije honorico, dije madre. ¿Me entiendes? Entonces yo, pues de pronto sueño las cosas, pero pues hay cosas que pueden ser reales. ¿No? Pero, pues te repito, yo no soy honorico, porque sería el colmo de los colmos creer uno. ¿Me entiendes? Creer uno que puede empatar la serie o superarla. Porque digo, no soy onírico. No soy onírico. Uno quisiera lo mejor, pero es que son cuatro pepinos que le metió Palmeiras, y Palmeiras va a jugar de local. Va a jugar de local. Entonces yo, no, estoy muy agradecido con Pereira. Yo estoy muy agradecido con Pereira. Ayer, ¿quién dijo aquí? No sé si peor o alguno que iban a viajar con las familias. Me parece espectacular eso. Ah, lo dijo fue Carleto. Que vaya a la familia para que conozcas a Pablo, para que se tomen fotos y toda esa cuestión, y la pasen chévere. Y la pasen chévere. Pero ya pensar uno, pues, en que van a definir por penales, ahora si se da, pues, que vamos a... Qué chévere sería. Si remontas, si es capaz de hacer cinco goles de equipo con... con los Rodríguez. A que los haga. No, pero yo espero otra pela. Te digo con toda honestidad, espero otra pela. Y si no se la dan, pues me rectifico. Porque es que esos brasileros son depredadores líderes. Y ellos no van a salir a especular, pues, que porque tenemos el partido 4-0. No, eso van por el resto. ¿Cómo te parece a ti? Sí, esta mañana me llamó un amigo, Tuto Gol, de Pereira, y me dijo que yo qué pensaba. Me preguntó y yo le dije, mira, yo lo que aspiro es que a Pereira no lo vayan a golear. Sino que si pierde, pierda con decoro. Pierda con dignidad por una razón simple. Para que remate una campaña que ha sido histórica, pero histórica a lo largo de todos los tiempos del Deportivo Pereira. Entonces, que una campaña tan buena, porque ha sido buena, no vaya a terminar, pues, con una goleada vergonzante. Es lo único que espero. Sí. Sí. Yo creo que ya cumplió. Yo me quedo con eso, con que cumplió. Y cumplió muy bien. Cuando en la mente, y esto fue tuyo, de un hincha del Pereira, un equipo que se mantenía en estrados judiciales, yo salí campeón de la Liga Colombiana. Y salió campeón. Es que ni el gran Pereira que yo vi en toda mi vida, que fue el de César López Fretes, que le decíamos el Kinder, un equipazo, creo que alcanza a llegar al tercer lugar. ¿Quién pensaba en un título de Pereira? Ah, se lo ganó. Y en ser el equipo colombiano que más avanzó en Copa Libertadores. Porque avanzó más que nacional. ¿Ya conoce suficiente? Sí, pero no te digo. Con esa campaña. Ahora, si ese deportivo Cali, de Carlos Bilardo, de Pedro Sape, de William Ospina, del Pecoso Castro, de Otero, de Chubaña, de Dorrez, Escota Berites, se comió cuatro en la humora de una final de Copa Libertadores. Vida mía, ¿qué le puede pasar en Palmeiras hoy a ese equipo del Pereira? Sí, por eso. Ojalá no sea una derrota vergonzosa para el Deportivo Pereira. Porque es que la última impresión es la que queda, ¿no? Y entonces ya tiene un 4-0 adentro. Y si hoy la cosa no funciona y le meten una goleada de aquella, entonces ya eso tan bueno que hizo el Pereira comienza a ser motivo de otras cosas y de otro tipo de comentarios de gente que no reconoce las cosas. Entonces, ojalá le vaya bien hoy al Deportivo Pereira. Sí, Dios quiera y si le va mal a mí me tiene sin cuidado. Bueno, ahora... Ya cumplió. Sí, no, ya cumplió. Ya cumplió el Pereira. Bueno, Luis Jaquín va a la selección boliviana. Jaquín, Jaquín. Sí, contín. Va a la selección boliviana, ¿no? Va a la selección boliviana, sí, señor. Sí, sí. Y va también Juan Pablo Vargas a la selección de Costa Rica. Ah, se fijo ahí, ¿no? Sí, se fijo. Aunque Vargas está lesionado, ¿eh? Me llama la atención. Y aunque ha sido más suplente que titular, hay que decirlo también, ¿no? ¿Vargas? Sí, ha sido más suplente que titular en Costa Rica, hasta donde me acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Sabes quién es el técnico de Costa Rica? El argentino Carlos Vivas. Carlos Vivas, sí. ¿Te acuerdas? Un lateral. Fue esa elección, sí. Sí, un lateral que tuvo Argentina. Un lateral que tuvo Argentina. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Esta noche también Racing Boca para toda la colonia argentina nacida en Palmira, en Cali, en Buga. ¿Sí o no? ¿Qué partido ese, ah? Sí. Racing Boca. Está la serie cero por cero. Sí. El que marque un golcito se fue. Se fue. La épicó. Y será el rival de Palmeiras. Y a las seis y quince. Unión Magdalena-América, don líder. ¿Cómo la ves? no, pues imagínate. Ojalá Dios quiera que le vaya bien a la América. No es fácil, es unión Magdalena, es complicado, es todo lo que equipo son complicados. Bueno. Oído a lo que te acabo de decir. Dímelo a ver. Oído. Lo cuarto, lo cuarto. Ya tengo aquí la noticia, la noticia, la información. Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, presentó graves acusaciones de corrupción y manipulación de partidos en los torneos del fútbol profesional del país que incluyen arreglos, sobornos y apuestas. El comité ejecutivo se reunirá el próximo martes para tratar la posible suspensión de los campeonatos de la división profesional y la Copa Simón Bolívar de Ascenso. Está previsto iniciar un proceso penal. La idea es que los torneos no se jueguen mientras que el Ministerio Público realiza las investigaciones pertinentes. ¿Cómo te parece? Está pasando en Bolivia y la semana pasada lo que pasa es que no lo he podido conseguir pero la semana pasada el Puche González sacó un comunicado de la Asociación de Fútbol de Fútbol de Fútbol de Fútbol de Fútbol de Fútbol alertando sobre lo que está pasando en la primera vez. Bueno, líder. Alguien me contestó y en la A no sé. Toda la vida. Yo no sé. Dije, en la A le voy a preguntar al Sensei que es el que me ilustra. Don líder lo dejo, oiga. Ya llegó esta gente dando mala cara. Bueno, joven. No le quito más tiempo, joven. ¿Me acompaña mañana o no? No, no voy a poder. Ah, bueno. Estás seguramente el poli. Bueno. Ok, muchas gracias a todos frente a frente como siempre con Marino Millán con Marino Millán después de las doce del día hasta la una de las tarde. Agur. Colombia y el mundo los conocen. Son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si o esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña, de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. Uno no está en contra de la renovación. No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, es el líder y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando.